El pasado domingo el comediante británico John Oliver hizo un llamado a mi tierra natal, Perú, a hacerse cargo de erradicar el Estado Islámico. Señor Oliver, yo que vivo en Estados Unidos entiendo perfectamente que su profesión de comediante lo obliga a tomar nuevas e hilarantes vistas a los asuntos relevantes para entretener a su audiencia. Pero un hombre con su influencia debe investigar un poco mejor antes de hablar. ¿No se puede pensar que en un país donde pasamos el día paseando olpacas y tocando zampoñas probablemente no tenemos HBO y mucho menos internet? Y no, no me refiero a que el mensaje no ha llegado a Perú, o ha llegado. Ha llegado por retransmisión de las pocas radios y televisores que cada pueblo posee y ha llegado convenientemente evitado por la prensa sesgada del país. Su mensaje, señor Oliver, ha sido tomado en serio y por su culpa, señor Oliver, miles de mis compatriotas han tomado armas y están camino al Medio Oriente a arriesgar sus vidas enfrentando el poderoso Estado Islámico. Sí, están yendo en caballitos de Totoray, sí, va a tomar un tiempo, pero están yendo valerosamente a arriesgar sus vidas para que gente como usted puedan dormir tranquila por las noches. Mi gente, señor Oliver, mi gente no necesita otra guerra. Espero que pueda dormir tranquilo sabiendo que miles de peruanos murieron ahogados, desmembrados y decapitados por su culpa. Y por si fuera poco, ¿cómo se atreve a volarse en un deporte tan respetado como el sofeo con el paca? Un deporte que junto al rodeo con cóndores y a la carrera de Cuyas nos ha dado tantas glorias en los Juegos Olímpicos Andinos. Que por cierto, es la manera menos violenta que tenemos de demostrar nuestra supremacía entre países vecinos como Ecuador o Bolivia. Espero sus disculpas públicas, señor Oliver. El próximo lunes por la madrugada. Sí, el lunes por la madrugada, porque no tengo HBO y lo tengo que ver por YouTube. Todos los demás, bienvenidos a suscribirse al canal. Pueden ver nuestra página de Facebook, mi canal en español y en inglés. Y Alex, te veo el lunes, viernes. Alex, te veo el viernes.